La gobernadora comenzó la reunión poniendo los temas centrales que tienen que ver con el tema presupuestario, cierre de año, tema presupuestario, tanto cómo cerrar el año en materia presupuestaria, financiera, y el armado del proyecto de presupuesto para el año que viene, más algunos temas que tienen que ver con el orden social o cómo nos planteamos el cierre de año con una conflictividad social que viene en escalada, digamos, y cómo las distintas áreas del gobierno, o lo podemos trabajar desde las distintas áreas del gobierno de manera mancomunada, aunando esfuerzos, coordinando acciones, porque lógicamente que desde la CNAF, desde educación, desde salud pública, todos tienen, o mismo APASA, tienen actividades que tienen que ver con esta contención social. Entonces, un poco fue, estos fueron los grandes temas abordados. En materia de cierre de ejercicio, en materia presupuestaria financiera, digamos, mucha cautela para el cierre del año, digamos, hay con este tema, o políticas nacionales macroeconómicas que tienen que ver con, por ejemplo, la liquidación anticipada de soja. Esto va a traer quizá un incremento en lo inmediato de los ingresos, pero no van a estar más adelante, entonces tenemos que ir pensando en que estos ingresos extraordinarios tienen que, digamos, que servir para el cierre del año y del ejercicio en materia puntualmente salarial, ahora que comenzamos o vamos a comenzar lo que tiene que ver con las charlas paritarias de cierre del año, digamos, entonces estas cuestiones, empezar a hablar de la proyección de ingresos de fin de año con la pauta salarial a otorgar o en las discusiones salariales, creo que va a ser fundamental para cerrar un buen año.